12.49, 12.50 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Ponte en Acción, Momentum de Tertulia, Momentum de recibir a nuestros invitados. Nos acompaña Pablo Istillarte, CEO y analista de Anco Financial. Bienvenido. Encantado. Y Fernando Romero, por favor, y malayer en Abaco Capital. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Llegamos de un verano intenso y septiembre tampoco nos va a decepcionar. Al ritmo que vamos en cuanto a tensión en los mercados. No sé cuánto ha cambiado la fotografía, sobre todo desde ese 5 de agosto. ¿Y cómo veis ese momentum del mercado? ¿Quieres empezar, Fernando? Sí, claro. Nosotros lo que veíamos un poco antes de este último mes es que el mercado estaba siendo muy optimista y creemos que todavía hoy lo continúa siendo. Vimos esta semana que hubo un poco de miedo, pero enseguida las bolsas, sobre todo de renta variable y la bolsa americana en concreto, recuperaron todo lo que habían caído. Esta semana también parece que ha habido un poco de miedo. Nosotros lo que pensamos es que el mercado está descontando un escenario idílico, un escenario donde la recesión se evita y los tipos de interés van bajando de forma gradual sin la inflación ser un problema. Creemos que eso es realmente complicado y que lo que es más probable es que la economía, con los tipos de interés tan elevados como están hoy en día, se ralentice. Incluso aunque comiencen las bajadas que ya se esperan, igual que las subidas de tipos de interés tardaron un poco de tiempo en hacer efecto en la economía y hasta ahora nos está viendo, hasta hace relativamente poco nos ha visto un parón en la economía, pues las bajadas de tipos en el caso de producirse, pues también tendrían un poco ese efecto retardado y por tanto sería complicado frenar un poco esta ralentización. Creemos que es posible que este parón un poco en la economía americana o simplemente la ralentización del crecimiento que estamos viendo hasta ahora, pues continúe en los próximos meses y que esto pueda tener repercusión en la bolsa, claro. Pablo, ¿cómo lo veis en el momento? En Anco coincidimos bastante con Fernando en ese sentido, creo que hace un mes justo el VIX llegaba a 65 tal día como hoy, yo creo hace un mes, que era un nivel de volatilidad que no habíamos visto desde la pandemia, desde el COVID hace cuatro años. Y bueno, creo que todo este mes el mercado ha digerido un poco esos miedos, pero seguimos viviendo una situación bastante parecida, creo que sigue habiendo riesgos en el mercado, creo que el mercado todavía sigue preocupado por ellos y creo que puede ser que este mes de septiembre, que históricamente ha sido un mes malo para las bolsas, pues sigamos viendo esa volatilidad. Supongo que el mercado esté pendiente de la reunión de la Fed de mitad de mes y bueno, creemos que esa volatilidad que hemos visto reciente, creemos que puede que continúe los próximos meses. Está claro que citas, hay muchas en los mercados pendientes, más allá de su cotización, de su pulmón, esos datos macroeconómicos que lo alimentan, esa política monetaria. Estados Unidos esta semana, sobre todo su mercado laboral se convierte en el epicentro informativo, después de haber llegado de un susto con el ISM manufacturero, hoy toca ISM servicios, seguimos con datos y con esas voces que llegaban de pago de que no va a dejar caer al mercado americano. Bueno, llegados a este punto del calendario, quería, antes de mirar a lo que pueden ser las expectativas sobre lo que van a hacer los bancos centrales, ¿cómo estáis viendo ahora mismo? ¿Qué os preocupa o el diagnóstico que estáis haciendo de esa primera economía del mundo de Estados Unidos? Pablo, desde Anco. Sí, creo que, como comentas, Estados Unidos camina un poco hacia el estancamiento económico. Vemos que, como dices, el PMI manufacturero, también el de servicios, muestran debilidad y, por otro lado, el mercado de trabajo es algo que sí que nos preocupa bastante en Anco cuando analizamos Estados Unidos. Creemos que, bueno, todo el mundo está bastante tranquilo con que seguramente sea una normalización del mercado de trabajo allí y demás, pero creemos que una economía que la tasa de desempleo sube de forma progresiva, aunque no esté todavía en unos niveles preocupantes, creemos que puede indicar que sí que hay un cierto problema económico en Estados Unidos y que ese estancamiento puede llegar a ocurrir en algún momento. Compartís esa visión, Fernando, desde Abaco, como veis, a Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo que aquí separaría un poco lo que es el corto plazo y el largo plazo. Está claro que el corto plazo, sobre todo enfocando un poco esta visión de cara a la bolsa, tenemos no solamente la bolsa en máximos, sino beneficios en máximos, márgenes de las compañías en máximos históricos y valoraciones muy por encima de la media. Coges 20, 25, 50, da igual el punto que cojas, que están muy por encima de esta media. Y a la vez tenemos lo que comentaba Pablo, vemos un mercado laboral que se está ralentizando y después esa falsa esperanza o esa visión de que Powell o la FED puede arreglar todo, bueno, eso históricamente no ha sucedido así, no sabemos si esta vez será diferente, pero normalmente pensar que esta vez será diferente es muy peligroso, sobre todo en un mercado como este. Entonces, en general, sobre la economía americana creemos que somos cautelosos, creemos que hay mejores oportunidades en otros mercados y bueno, eso no quita que a medio y largo plazo, pues bueno, con todo esto de la inteligencia artificial y todo, a lo mejor en un futuro sí que te permite ganar en productividad, te permite tener una mejor economía, pero de momento en el corto plazo, los próximos 12-24 meses seríamos prudentes. Luego hablamos de mercados, pero antes inexcusablemente. Hemos vuelto a hablar de Powell y decías, pensar que lo puede arreglar todo es peligroso, pero el mercado va a esperar a lo que diga después de ese informe de empleo, el 18 de septiembre es el día y de alguna manera en su lenguaje lo que ha dicho es que va a evitar un aterrizaje, un hard landing, no quiere una caída del mercado laboral, pese a que se está resistiendo. Quería preguntaros precisamente, ¿qué esperáis de esa política monetaria? Sobre todo ahora mismo que además incluso se elevan las expectativas de hasta cuánto, la cuantía podría ser hasta 50 puntos básicos y hasta qué punto. No acrecienta o da razón al mercado en el que sí hay tantas bajadas, es porque el escenario no pinta tan bien ni se puede controlar tanto la cosa. Fernando. Sí, nosotros creemos que de seguir el mercado laboral, la trayectoria que tiene, se está debilitando mucho y las bolsas también ceder un poco, pues probablemente le dé cabida a que empiecen con las bajadas de tipos de interés. Lo que sí que pensamos es que el escenario que vamos a tener en el medio plazo es un escenario diferente al que hemos vivido desde el 2008. Creemos que ese escenario de tipos cero, inyectando un montón de liquidez en los mercados, es muy complicado que volvamos a él. Vemos un escenario más normalizado con tipos de interés, a lo mejor no tan altos como ahora, por encima del 5, pero sí entre el 2, el 4%, creemos que es algo más normalizado. Pero no creemos que esas medidas vayan a poder frenar la dirección que está tomando la economía. Creemos que, igual que con la inflación, fueron un poco lentos, empezaron a subir tipos, cuando la inflación ya está completamente disparada, probablemente ahora también vayan un poco por detrás de este mercado laboral y cuando el daño ya empiece a notarse de forma más tangible. Señalando, que pregunte Pablo precisamente, ¿qué esperáis de esa política monetaria, ese margen, lo que puede ir calentando motores o dibujando? Sí, nosotros creemos que, bueno, no tenemos tampoco así una opinión, no nos dedicamos a intentar predecir la política monetaria, pero bueno, lo que observamos en el mercado es que parece que se descuentan entre 3 y 4 bajadas de tipos de interés, que puedan llegar a bajar de aquí a final de año 100 puntos básicos incluso. Y bueno, creemos que la magnitud que un poco preguntabas tú, de esas recortes de tipos, creo que la van a marcar los indicadores que comentaba Fernando. Habrá que ver si, por ejemplo, la inflación realmente disminuye o no, porque vemos que los salarios siguen creciendo a un ritmo que parece difícil de controlar todavía, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y bueno, creo que en principio debería haber bajadas de tipos, pero también como comentaba Fernando, creemos que de momento ahora mismo no vemos motivos para que sean muy pronunciadas, a no ser que haya sorpresas negativas dentro de la economía. Mirando ya de lleno más en el mercado, porque lo que sí está claro es que nos acercamos a un entorno de recorte de tipos, ya movió ficha el BCE, ahora cita también la semana próxima después la FED. ¿Qué activos hay que tener en cuenta? ¿Quiénes pueden hacerlo mejor en un entorno de recorte de tipos? Sí, nosotros la verdad que justo ahora intentamos tener una visión más a largo plazo, pero bueno, creo que a corto plazo, en un escenario de bajada de tipos, hay ciertos activos que claramente se pueden ver beneficiados. Por un lado, lo que sería el sector inmobiliario, creemos que debería beneficiarse por diferentes motivos de esa bajada de tipos. Por un lado, disminuyen los costes financieros, por otro lado, se reactiva el mercado inmobiliario, que es un poco el problema que tienen muchas empresas ahora mismo, que no pueden vender sus activos, no tienen liquidez porque el mercado está bastante seco, principalmente de Estados Unidos. Y bueno, creo que un poco esas dos variables hacen que también las valoraciones sean más interesantes de sus activos inmobiliarios y es un sector que claramente podría verse muy beneficiado en corto plazo con las bajadas de tipos. Y por otro lado, empresas con apalancamiento alto, también creemos que van a verse beneficiadas un poco estos meses por esa bajada de tipos, la reducción de los costes de financiación. Eso por el lado de la renta variable, que es donde nosotros más trabajamos, pero bueno, por otro lado también, pues la renta fija debería ir bien con las bajadas de tipos, con este escenario. Fernando. Sí, nosotros coincidimos, creemos que hay que mirar un poco fuera de lo que lo ha hecho excepcionalmente bien durante estos años, creemos que hay mejores oportunidades fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos y en concreto ahí, como comentaba Pablo, el sector inmobiliario, sector de la construcción, nos parece muy interesante, sobre todo en ciertas geografías donde ha sido muy, muy castigado durante los últimos 24 meses, sobre todo en Europa, en países nórdicos, en Reino Unido también, vemos donde compañías de este sector prácticamente desde el segundo trimestre de 2022 lo han pasado fatal con las valoraciones de sus activos cayendo, los volúmenes disminuyendo y los precios de las acciones en mínimos de 5 o 10 años y si en cambio han sido capaces de ir pasando precios, de ir pasando rentas y en el caso de las proveedoras de servicios a este segmento, pues están en volúmenes prácticamente mínimos no vistos desde 2009-2010. Ahí creemos que hay muy buenas oportunidades y otro sitio donde creemos que lleva mucho tiempo castigado y las subidas de tipos de interés le ha afectado de forma muy, muy acentuada son países emergentes, economías emergentes. Aquí vemos que hay grandísimas oportunidades, son economías que comenzaron en su mayoría a subir los tipos de interés mucho antes que nosotros, que ya están pasando este periodo de ralentización económica y ya han empezado a bajar los tipos de interés desde el año pasado y se encuentran en una parte completamente diferente del ciclo económico y además las bajadas de tipos en Estados Unidos con un dólar más débil, pues normalmente es lo que ha reactivado el interés por este tipo de economías y este tipo de activos, con lo cual creemos que es una alternativa que aunque lleva dando disgustos los últimos casi 10 años, creemos que hay grandes negocios en estos países también, tienen un crecimiento estructural por encima a otros países y además se encuentran en valoraciones mínimas, creemos que hay muy buenas oportunidades aquí. Estabais señalando precisamente antes, a la hora de dibujar y mirar la economía americana y decía preferimos otros mercados, hay al ver esos activos que ponen beneficios en ese entorno, está claro, pero a la hora de mirar lo que está siendo la estrategia de moveros en el mercado de dibujar ahora mismo ese horizonte que decías más a largo plazo, es verdad que ya encaramos lo que va a ser la recta final del año, el verano, quedan muchas importantes citas en el corto plazo, pero mirando una estrategia más largoplacista, después de todo el vídeo de este año, tampoco había una notación clara pese a los golpes y los sustos que no hemos visto en tecnología este año, no sé hasta qué punto habéis cambiado, estéis haciendo algún tipo de rotación o cómo os estáis llevando a cabo vuestro trabajo de diseñar esa estrategia. No, nosotros también somos muy parecidos a lo que comentaba antes Pablo, aunque sí que es verdad que todo el tema macroeconómico y todo esto pues hay que seguirlo un poco, pero lo que intentamos es comprar buenos negocios y aquí sí que pensamos que es fundamental ser muy selectivo, entender negocios que tengan fuertes ventajas competitivas, tengan barreras de entrada y sobre todo que estas ventajas competitivas las puedan mantener con el paso del tiempo que incluso se vayan reforzando y no estén tan expuestos a cambios tecnológicos, es decir, en el largo plazo creemos que es mucho más importante hacer una labor de estudio, de investigación y ser capaz de seleccionar buenos negocios, más allá que posicionarte dentro de un sector u otro. En esa selección también se incluye, o sea, contempláis visión temáticas, como decías, como esa tecnología que se menciona mirando tal o bueno, ¿cómo se hace esa prospección? Sí, bueno, a lo mejor no tenemos, no sé, envidia, a lo mejor no somos capaces de entenderlo del todo como puede tener esa ventaja competitiva durante 30 años o así, que es lo que justificaría un poco el precio actual, pero sí que creemos que tenemos compañías en cartera que están aplicando la tecnología a sus negocios y eso les está consiguiendo ganar una ventaja muy importante frente a competidores en muchos sectores y entonces intentamos de esa forma, como con esa segunda derivada, pues intentar invertir en compañías que se vayan a beneficiar de todos los cambios tecnológicos que están pasando y que no somos ajenos a ellos, ni muchísimo menos, pero intentamos beneficiarnos de esa forma. O sea, compañías que se beneficien dentro de sus sectores de estos cambios y que sean capaces de aplicar estos cambios y continuar creciendo y continuar liderando sus mercados. Pablo. Sí, nosotros también tenemos una estrategia bastante parecida, nos gusta comprar en buenas empresas a buenos precios y eso nos lleva a que la estrategia o la cartera de hoy en día, por ejemplo, tengamos poco peso en Estados Unidos porque sí que puede haber buenas empresas, buenos negocios, pero la verdad que los precios no son tan buenos como los que encontramos en otras partes del mundo. Entonces, bueno, creo que eso es un aspecto también diferenciador de lo que hacemos con respecto a los índices. Los índices, el principal mercado al que tienes posición un inversor que opta por un índice suele ser Estados Unidos y, bueno, creemos que ahí aportamos bastante un factor ahí diferencial. Y, bueno, ligado un poco a la rotación que mencionabas antes, sí que es verdad que hasta ahora el año finalmente no ha llegado a esa rotación, pero sí que en el último mes, desde la caída de hace justo un mes que comentaba, mientras que los siete magníficos habían sido los que estaban un poco recuperando y rebotando cada vez que había cualquier mínimo problema en los mercados, este mes ha sido un poco diferente, parece que no han sido esas siete empresas las que han liderado la recuperación y el rebote. Entonces, bueno, puede ser interesante y puede llegar a ser un cambio de tendencia. Y, más a largo plazo, lo que nos gusta en Anko, donde encontramos ahora mismo buenas oportunidades, es principalmente en Asia. Sí que en Corea tenemos una exposición bastante grande, creo que tenemos en torno a un 25% del fondo actualmente. Creemos que el programa de gobierno corporativo que se está llevando a cabo allí es muy interesante. En Japón hicieron una iniciativa muy similar y finalmente con el paso de los años ha dado sus frutos. Y vemos bastantes buenas oportunidades allí y por eso apostamos fuerte por la zona. Y, bueno, luego otras regiones que sí que tenemos ahora mismo más exposición es Canadá, que históricamente sí que hemos encontrado muy buenas oportunidades, conocemos bien el mercado y, bueno, luego Reino Unido, que las valoraciones no son muy altas y también encontramos oportunidades. Estamos hablando todo el tiempo de esa estrategia, esa visión largo plazista, que tenéis desde ambas gestoras, desde ambos, mirando a futuro. Pero está claro que en el día a día hay mucho ruido, muchas... Y quería preguntaros de alguna manera, a la hora de enfrentar lo que está por venir, ¿dónde queréis que van a estar las claves? Porque estamos mirando a esa macro, llegan los bancos centrales, en geopolítica queda mucho, están esas elecciones, el petróleo además está alimentándose, ¿no? También en torno a lo que pueden ser cambios por parte de los principales productores y, no sé, en este momento, ¿dónde diríais que van a estar los principales focos de atención a la hora de vigilar, lo que es el látiz y el movimiento de los mercados de ahora en los próximos meses? Pablo, desde ahora. Sí, creo que lo que queda un poco de año, diría que la política monetaria seguramente tenga el foco, ¿no? Me parece que el mercado tiene claro esas bajadas de tipos y cualquier desviación hacia un lado o hacia otro puede seguramente generar volatilidad. Y bueno, creo que ese va a ser principalmente junto a la economía americana, que, como comentaba anteriormente, el estancamiento económico hacia el que parece que camina, pues puede ser el que quizá genere todavía más volatilidad que la política monetaria en los mercados, ¿no? Si empieza a haber datos más preocupantes sobre el crecimiento de Estados Unidos y su mercado laboral, creo que por ahí van a venir los principales riesgos y los principales miedos de los inversores, más que quizá, por ejemplo, las elecciones. Y, Fernando, vosotros, ¿cómo veis esas claves? ¿Por dónde van a ser, precisamente, los conductores que vayan a mover desde Abacop? Sí, yo creo que nosotros lo que recomendamos siempre en este entorno es prudencia, ¿no? Creemos que es importantísimo ahora mismo tener una cartera diversificada, mirar a lo mejor otro tipo de activos. Creemos que la renta fija ahora mismo es muy interesante porque es verdad que los diferenciales de créditos están muy comprimidos, ¿no? Pero aquí sí que la renta fija a corto plazo nos parece un activo que te está dando una rentabilidad muy, muy, muy interesante ahora mismo y que además te sigue dando esa opcionalidad, ¿no? En caso de que haya cualquier susto, pues aprovechar y a lo mejor quizás en un momento de más pesimismo ser más agresivo, ¿no? Pero yo creo que eso, prudencia y también diversificación, ¿no? Pero diversificación real, ¿no? No es que tengas diez compañías americanas de tecnología diferentes, ¿no? No, diversificación por geografías y por sectores, ¿no? Y yo creo que eso es la clave, ¿no? Sobre todo en el corto plazo, ¿no? Con los mercados, con el optimismo que estamos viendo a día de hoy es lo que recomendamos y lo que nosotros también estamos haciendo. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer. Fernando Romero, de Abaco Capital, Pablis Ciarte, de Anco Financial. Un placer. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz innovación. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa.